Que Cholito tan ingrato El que de mi amor se burló Que Cholito tan ingrato El que de mi amor se burló No fue sincero, fue traicionero Sin darle un motivo de mi se alejó No fue sincero, fue traicionero Sin darle un motivo de mi se alejó Todo mi amor le he entregado Y él no me supo querer Todo mi amor le he entregado Y él no me supo querer Por sus mentiras, cansada un día Me he despedido de su querer Por sus mentiras, cansada un día Me he despedido de su querer Música Música Si él algún día pensara Conmigo volver Yo así le dijera con toda franqueza Lo siento en el alma, no te quiero ver Yo así le dijera con toda franqueza Lo siento en el alma, no te quiero ver Música Yo así le dijera con toda franqueza Lo siento en el alma, no te quiero ver Yo así le dijera con toda franqueza Lo siento en el alma, no te quiero ver Yo así le dijera con toda franqueza Lo siento en el alma, no te quiero ver Yo así le dijera con toda franqueza Yo así le dijera con toda franqueza Lo siento en el alma, no te quiero ver Gracias por ver el video.